Roberto Bataglino, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Está medio frío? ¿O tengo la garganta todavía fría? El frío se lleva por dentro. Sí. Mejor que no te congreso. Si querés, me sobró... Recién estaba viendo, antes de entrar en Twitter, algunos ingeniosos, inclusive algunos colegas, parece que hincha de Belgrano, que alertaban sobre el traslado del frío a provincias del norte argentino, más precisamente del noreste argentino. Porque va a jugar talleres con news. Eso decía, me parecía una falta de respeto. ¿No le juegan en Chaco juega? Le juegan en Chaco, sí. Bueno, pero la cuestión es que se siente, y más allá de esta humorada, el frío tiene como este efecto colateral de una gripe que ha venido muy fuerte, e instalarse más allá de la denominación, si es A, B, C o D. Estamos con problemas todos. Bueno, sin duda alguna el tema excluyente de la política ha sido el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Anticipamos que este fallo iba a tener una importancia clave en la discusión política, en la agenda electoral y, fundamentalmente, en las relaciones del gobierno con el resto de los poderes. Hay una interpretación bastante extendida, inclusive admitida de alguna manera, por las expresiones por parte del propio oficialismo, de que el fallo de la Corte ha venido a ponerle un freno a las pretensiones del gobierno que había decidido avanzar en muchos sentidos, y avanzar en un terreno muy delicado, que tiene que ver con poner en riesgo la independencia de los poderes, a partir de una ofensiva que, en definitiva, trataba del gobierno tener el control del organismo que designa los jueces y los remueve para generar un mecanismo de presión política a partir del cual los jueces fallasen siempre en sintonía con el oficialismo. Es más, con el oficialismo de turno, no necesariamente con el kirchnerismo, que era un poco el efecto que tenía esta cuestión de pegar las elecciones de los miembros del Consejo de la Magistratura con las elecciones de legisladores o de cargos ejecutivos, de modo tal que las mayorías que decidieran en su momento las composiciones tanto parlamentarias como el ejecutivo iban a acompañar cómo debían estar nombrados estos consejeros que designan los jueces y los remueven. Por lo tanto, ha tenido, como decíamos, un alto impacto político a partir de que este freno, más allá de que se garantiza o no la independencia del Poder Judicial, eso también es una cuestión bastante discutible, ¿no?, pero el gobierno tiene que retroceder ante algo. Hay algunas partes del fallo interesantes para analizar. Una es cuando le sugiere al gobierno que si quiere hacer este tipo de modificaciones debe reformar la Constitución porque la Constitución establece claramente que los consejeros son elegidos por los representantes de los propios estamentos que compone el Consejo, abogados, académicos, magistrados y demás. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay una invitación al gobierno al proceso de reforma constitucional? Las primeras voces del oficialismo que salieron dijeron, no, ya Cristina dijo que de reforma por ahora no se habla. Y es que hay un altísimo grado de rechazo social en cualquier medición que se haga al concepto de reforma constitucional entendida como la posibilidad de habilitar un nuevo mandato. Entonces, sabe el gobierno que no se puede meter con ese tema porque este es un argumento muy fuerte que tiene la oposición. Justamente, el argumento más fuerte que tendrá la oposición será hacer campaña planteando por no a la reforma de la Constitución. Ahora bien, puesto el freno en la Corte, tal vez la oposición se quede sin este argumento porque ya hay, como este llamado que hacía la oposición, hay que generar mecanismos para frenar esta ofensiva del gobierno. Bueno, ya hay instancias donde el gobierno encuentra freno. Hubo pronunciamientos de todo tipo, de dirigentes del radicalismo, de la coalición cívica, del gobernador de la Sota, que planteaban que a este pronunciamiento de la Corte hay que acompañarlo con una instancia más, que es en el voto de octubre, votar legisladores de la oposición justamente para ir en el sentido de terminar de poner el freno. Ahora, me parece que, por un lado, creo que es una derrota política para el gobierno que lo debilita y que lo fortalece, por cierto, los planteos de la oposición, pero habrá que ver cómo funciona esto en el mecanismo de la gente si no dice, bueno, ya le han puesto un freno, a lo mejor ahora ese argumento de ponerle un freno pierde sustento, pierde sentido y demás. Por lo demás, el oficialismo va a insistir, el que no mismo va a insistir con discutir este tema que tiene que ver con reforma judicial. La Presidenta le dio la orden justamente a sus ministros que sigan en cuanto al debate político, más allá de que esta parte de la reforma no sea más, después de este fallo contundente de la Corte, y probablemente la Presidenta que ayer invirtió de nuevo contra los jueces que fallan en contra de lo que pretende el gobierno, seguramente va a seguir con este planteo. Habrá que ver si la primera aparición pública de Cristina tras el fallo será esta tarde en la Universidad Nacional de Córdoba. Habrá que ver si hay ahí alguna referencia. No obstante, conviene subrayar, y lo hemos dicho, la importancia institucional, histórica que tiene este acto, que está muy por encima de estas cuestiones que tienen que ver con luchas de poder y demás, y tal vez seguramente Cristina alude a estas cosas y deje de lado estas cuestiones que tienen que ver con una complicada derrota política para su gobierno. Yo dejé de hacer un apuntito sobre el tema del fallo. A mí me parece que, a mí me pareció que más allá del fallo en lo operativo, en lo que significa en lo operativo, que listo, la idea del Consejo de la Magistratura que tenía el gobierno no va a funcionar. Me parece que la Corte le dice al gobierno, señores, el sistema institucional argentino es la democracia representativa republicana y federal. Si quiere otro, cambie la Constitución. ¿Por qué? Porque hay una idea en varios intelectuales ligados al gobierno, incluso que dos por tres la desliza algún político ligado al gobierno, y ya no un intelectual, de que la democracia es la democracia popular, donde el presidente que gana tiene derecho a hacer y deshacer a su gusto, porque él es el amigo del pueblo, el verdadero y genuino representante del pueblo. El que gana controla todo, dijo Diana Conte. Y es el único capaz de interpretar lo que quiere el pueblo. Entonces la Corte, todo eso, tendría que ser poderes subsidiarios al poder del presidente. Bueno, eso puede estar bien o mal, yo no coincido con eso, pero no es el sistema de gobierno argentino. Si hay que avanzar con un proceso de reforma, que tiene todo un paso... Claro, tendría que ser otra cosa. Acá el presidente manda todo, designa a los jueces, y eso ponerlo en la Constitución, y en tal caso, bueno, verá que sea así. Pero en tanto, y es lo que a mí me parece lo importante, la Corte dice, el gobierno se tiene que atener a lo que dice la Constitución, de cómo nos gobernamos. Nos gobernamos con un equilibrio de poderes. La Constitución lo que pretende es que no haya uno que mande todo. Que haya un equilibrio, que haya frenos a la conducta del vamos por todo. Hay que leerlo el fallo, es muy interesante desde muchos puntos de vista, porque desde ese punto de vista conceptual, esa es la gran discusión de la Argentina, sobre todo desde, no del kirchnerismo, sino del cristinismo en adelante. Y luego apuntar una cosita también. Espero que no sea un fallo nomás, digamos, que sea también la concepción, a partir de este fallo de los jueces, que tienen que ser independientes del gobierno, de los gobiernos, de cualquier tipo de poder de turno, y que tienen que guiarse por la ley, y nada más que por la ley. Porque si esto va a ser un fallo, una sola golondrina, como él ha dicho, si esto es una golondrina, pues bueno, sirvió para ahora, el Consejo de Magistratura, pero no sirve a futuro. La esperanza, a todos los que hemos vivido, Roberto, somos de la misma generación, en el trabajo periodístico, y en el otro también, del 83 para adelante, no hemos visto a la magistratura, ser independiente. Sí, por eso me parece que este es, una señal de independencia, pero tan solo eso, para que esto se consolide, todo el Poder Judicial, deberá tomar medidas, no solo del gobierno, sino del resto de los poderes, que lo marquen independiente como tal. Dos cositas para el cierre, que tienen que ver con cuestiones electorales, en la provincia de Córdoba, esta semana de definición de listas, el sábado, se presentan las listas de candidatos, que van a las primarias, el radicalismo, Abella anunció que va a competir contra Aguad, lo habíamos dicho, que era muy probable que hubiese interna, que va a ir en una lista propia de dirigentes, no solo de Río Cuarto, sino de otros dirigentes que se oponen al tercer mandato de Aguad. En el juecista Martínez, ya consiguió quien lo acompañe en la fórmula, va a ser la consejera Viviana Zhauni, de Río Cuarto, una consejera socialista, donde no va a haber ahí primarias, porque el socialismo va en la misma lista, y Valdazzi va a ir secundado por Laura Rodríguez Machado y el dirigente ruralista Rubén Roulette, que fue presidente de Cartes y supo ser candidato a vicegobernador de Aguad. Roberto, muchas gracias. Nos vemos mañana. Noticias. Noticias. Noticias.